No, se coge en el calcio. Víctor. Muy tan rico. Nati. El bogao. Hola. ¿Está muerto? Ahí. No, no salpique. Venga pues. Mami, ¿se va a meter con el gancho de brillantes? No, no. De brillantes. Sit down, sit down, sit down. ¿Qué? A ver, métanse, cuesta a filmarlo. Ay no. Mira, está muerta. Oh, relax. Está muerta, viera Gali. Un ahogado, ¿cierto? Un ahogado, cauca, cauca. ¡Aww! ¡Ah! Oh, ¡ah! ¡Oh, the sun is hitting me! Wait, I'm gonna go ahead of the... ¿La ves a golpe, ok? Oh, no. No, 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 mira, mira. No, 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 mira. Mira, 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 mira. Está bueno. Está bueno. ¡Puesen! Mira, mira, mira. Mira, mira.